UNDERGROUND Wow Como te la guía, eh Tu te meneas de una manera demasiado muy violenta Cabella que alpienta, parece el de ule Eres como elástica, te voy a dar un 10 en las estadísticas Sexo maniaca, como lo machaca, sintiendo el saca caca Me gusta que te perreen, fácilmente se te note la mirada Que andas descarriada, después que estés en la disco no hay quien la haga que salga Se le ve el sudor por el escote en la espalda Le gusta sentir el roce en la espalda de salga con bicho, bicho con nada Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Ve llegando así violentamente, tu y yo jodiéndonos la mente Va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir Empezar en hacer unos días Guaremonto, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto Guaremonto, claje tonto, que me da tonto y me deja tonto Si sientes que se me para de pronto, no te asustes si encima te me monto Ey dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi nave y transportate, si eres bellaga, mal compórtate Ey dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Juntate en mi nave y transportate, si eres bellaga, mal compórtate Reguardo bruto, hazlo cabernícolas, dándote hasta joderte la vesícula Tricula abierta, veinticuatro siete, viola la ley pa' ponerte el grillete Voy a hacerte una llave con un perreje si voy a hacerte la donilona pa' después meterte el chino Y tal como Arecibo, leo como Churumba y me gusten así como tú, adicta a la rumba Dime a ti, que estamos haciendo una funda, nosotros somos los que somos baby, no te confundas Vamos a ver la maquinaria, díselo washi, y la nana moviendo ese culo no está fácil Me viró el tragao, pero yo sigao, soy un bellagao, mami que te digao Así que deja tu película que yo soy el estreno, 21 plus, voy a brincar los senos Ay na ma, dale mami, dale, 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 no me ve, tú eres loca, no me ve Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a seguir Bellagueando así violentamente, tú y yo juguéndonos la mente Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y va a seguir Rosando chocha con bicho, bicho con nalga, estuendo a fuego y hasta que el sol salga Ey dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Cuéntate en mi navi, transportate, eres bellaca, mal compórtate Ey dagadita, suéltate, no lo pienso y conmigo préstate Cuéntate en mi navi, transportate, eres bellaca, mal compórtate Cuéntate aquí, yo, J. Alvarez el dueño del sistema Otro nivel de música, on top of the world, Luigi, Luigi 21 plus Rassi, la maquinaria, perreque, no flow, flow is back, ¿me entiende? Entiende, entiende, entiende Pero no hace nada, pota na' más Ella es pintura y capota na' más Tronca muerto, pero... Sácame de duda, tú que eres madura Lo que yo quiero, tú no tienes solo una aventura Dile, 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 guasi Sácame de duda, yo quiero ser...